Voy a ir por aquí transmitiendo desde la bellísima ciudad de Montebello, California Aquí en primera fila, hasta mero atrás, mejor dicho, también la cola es punta Aquí tenemos al grandísimo Dina del señor amigazo José Luis Fernández De la bellísima ciudad de por allá de Kilroy Esta es su Dina, ahí está su rugido Todo bien, gracias a Dios, sin problemas en el camino Aquí estamos, en la exhibición de la reunión de autobuses aquí en la ciudad de Montebello Así es de que por ahí va el video Para que tengan algo para mirar, para exhibir Vayamos a lo que se pueda Así es de que, ahí rapidito vamos a sacar por aquí adentro, bienvenidos a bordo Es el tremendísimo interior del Dina Por cierto, tengo, tuvo el dicho de venirlo manejando Ahora es el chúfer de esto, una chulada, una belleza Aquí venemos, este es su interior del Dina Aquí está Así es de que ahí se mira, su interior Ahorita se alcanza a mirar bien A ver, lo que se pueda mirar por aquí Aquí apreciamos su gaveta, sus gabinetes Bueno, un poquito oscuro Ahí se ve, un poquito oscuro, pero aquí está Ahí está Su salita Y allá tenemos hasta atrás su recámara Así es de que, ahí está Uy, lo que no quiere salir, aquí tenemos su bañito Aquí tiene su baño Aquí tiene su recámara Toda su recámara Así es de que Todo, todo bajo control Una chulada Así es de que, ahí está Y a ver, a ver lo que se puede apreciar por ahí A ver qué les parece Está su shower, tiene su shower ahí Ahí está Una chulada Así es de que por ahí estamos, hasta la próxima A ver qué se puede apreciar por aquí Saludos por ahí a toda la gente Busóloga Dale, hasta la próxima Aquí el amigo Zelaya Saludos amigo Otoño Piporro Saludos Saludos Gracias.